Este martes vuelve el teatro en Canal 13 con una divertida comedia, La Noche de los Sinvergüenzas. Con Fernando Clique, Tomás Viviella, Luz Droxato, Rodolfo Bravo, Slomit Vaitelman, Fernando Farías y un gran elenco. Una simpática comedia para disfrutar la noche del martes junto a su familia. La Noche de los Sinvergüenzas en su teatro en Canal 13, este martes a las 22 horas.